En carreteras del Magdalena Medio, sector río ermitaño La Lizama, kilómetro 14, sector conocido como San Pedro de la Paz, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la incautación de 461 kilos de marihuana tipo Cripi, la cual iba siendo transportada en un vehículo de servicio particular y cubría la ruta Departamento del Cauca hacia la costa atlántica. En este hecho se logra la captura de una persona de 46 años de nacionalidad extranjera. La Policía Nacional continúa trabajando de manera ininterrumpida en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. El vehículo, la persona capturada y el estupefaciente fueron colocados ante autoridad competente, Dios y patria.